Lo que pasa es que ahí yo incursioné por unos amigos. Y por el secuestro de tu esposa también, ¿no? Sí. Secuestraron a tu esposa. Ahí, este... ¿Quieres tocar ese punto? Yo buscaba y hablaba por teléfono a las compañías disqueras. Señor, soy Pepe de Los Ángeles, ando buscando una empresa de representación. ¿Sabes qué, mano? Pues es que ustedes ya fueron.